Aunque en noviembre del año pasado Juan Soler y Maki anunciaron que ponían pausa a su matrimonio tras 10 años. De unión, es la actriz argentina quien aseguró que aún su situación no está definida, pues no han iniciado ningún trámite de divorcio. No, nos estamos divorciando, si estamos separados, está resultando un poquito más difícil de lo que pensamos. ¿Por qué Juan? De padres divorciados y yo a mis hijas no las haría sufrir, por eso a veces nos ven juntos como familia porque mi casa siempre será la casa de Juan y él piensa de la misma manera, siempre seremos una familia y eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Maki, quien se encuentra en Miami, aseguró que su separación no ha sido por falta de amor y están en la etapa de decidir qué pasará en sus vidas, si se extrañan, si se necesitan y si pensarán en darse. Otra oportunidad, en este momento me veo con Juan todavía, veo la posibilidad de regresar con él, no es algo cerrado porque no ha pasado algo que yo pueda decir. Y repaso este hecho y ya la frega asterisco da, esto ha sido por la distancia, un desgaste, la falta de un proyecto en común tal vez, igual me veo con él en un futuro, igual y no, me tendría que sentar con un psicólogo y que me dé terapia, porque tengo un lío en la cabeza. Finalmente, la actriz aseguró que la decisión de quedarse a vivir en Miami se tomó de común acuerdo, aunque Juan Soler viva en México. La decisión de quedarnos en Miami fue también de Juan, porque nosotros vivimos en una isla, las niñas van a una escuela pública, van y vienen caminando, tienen todas sus amigas, tenemos siete años viviendo aquí, hacen sus deportes, su vida y estabilidad están aquí, ellas no se enteran las cosas que están pasando, así las mantenemos en su mundo y las respetamos de esa manera, finalizó, matrimonio, ruene, escándalo, Miami, México. ¡Gracias!